¿Será la justicia ordinaria la que decidirá sobre el asunto de la Corporación Municipal Porteña? Ante el dictamen emitido por la Secretaría de Gobernación y Justicia, ente encargado de discernir los conflictos administrativos tal como lo señala la Ley de Municipalidades y su reglamento interno. Bien, la resolución en su apartado decimotercero nos dice literalmente, sin pretender generar un juicio sobre un asunto que por mandato legal es propio de la Corporación Municipal de Puerto Cortés, debemos advertir que si bien es cierto, en la sesión extraordinaria celebrada en fecha 5 de abril del año 2018, se nombró por mayoría a la señora Elka Herrera como Secretaria Municipal, también lo es, que dicho nombramiento no podía ser efectivo, hasta tanto no constare que el señor Douglas Urrutia cesare en el cargo de Secretario Municipal, criterio que es sustentado en las recomendaciones realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas, que de forma coincidente con esta Secretaría de Estado dispone que no se puede nombrar un secretario estando en funciones otro. Por su parte, los regidores de la oposición opinan lo siguiente sobre el dictamen. Hoy creemos que está totalmente fuera de ley, ya que el ministro tenía 15 días a partir de haber ido nosotros a hacer una lucha de descargos de Teo Sigalpa para que emitiera esta resolución. No, nosotros seguimos firmes en nuestra lucha, sabemos de que hay acuerdos políticos en relación al tema de Puerto Cortés. No, de igual manera vamos a seguir nosotros en la misma lucha y hay que verte que a esta resolución cabe recurso de reposición y nosotros lo vamos, con nuestro apoderado legal, lo vamos a interponer. Para Notice y les informó Oscar Nolasco.